Enero Dominicano de Los Angelinos, Albert Pujols, ya no cuenta con la velocidad que alguna vez tuvo, pero eso no significa que el veterano de 21 temporadas no tenga los instintos para robarse una base. Pujols ayudó a generar una chispa en un ataque de cuatro carreras de Los Angelinos al estafarse la antesala en una acción de doble robo ante el derecho de los Rangers, Kylie Cody. Pujols se dio cuenta de que nadie le estaba prestando atención en la intermedia y de pronto arrancó hacia la tercera almohadilla. Fue su primer robo de base desde el 20 de agosto del 2019. Pujols ha tenido éxito robando bases con Los Angelinos en los últimos años, pese a estar entre los jugadores más lentos en cuanto a velocidad en spring, según Stad Cax. De hecho, el 10 veces convocado al juego de estrellas se ha estafado 13 almohadillas desde el 19 de septiembre del 2015.